Hoy renuncio a mi soledad Yo me entrego a Jesús, Hijo de Dios Aunque he estado en angustia Solo Él puede sanar mi corazón Reconozco he fallado El dolor se ha convertido en mi hogar Esto que me atormenta se lo quiero entregar Y mi vida hoy cambiar Ya no más las cadenas Que mi alma ataban Ya no más las heridas No más las tristezas En mi roto corazón No quiero nada en mi vida Jesús me ha dado libertad Él me ha dado salvación He recibido su perdón Y un hombre nuevo soy Hoy no siento tristeza Pues mi llanto Él ha secado ya Con su hermosa presencia Él ha llenado mi vida de su paz Te aconsejo mi amigo Que te des hoy una oportunidad Pues si Dios me ha cambiado A ti también lo hará En ti también lo hará Él me ha dado salvación Él me ha dado salvación Él me ha dado salvación Yo he recibido su perdón Y un hombre nuevo yo soy Yo vagaba en el mundo triste y moribundo Pero solo sentía un dolor tan profundo Buscando sin hallar felicidad Pero un día mi mente una voz me decía Yo te amé tanto y tanto que por ti di mi vida Y por mí encontrarás la salvación Ya no más las cadenas que mi alma acaban Ya no más las heridas, no más las tristezas En mi roto corazón no quiero nada en mi vida Jesús me ha dado libertad Él me ha dado salvación Yo he recibido su perdón Y un hombre nuevo yo soy Yo bajaba en el mundo triste y moribundo Pero solo sentía un dolor tan profundo Buscando sin hallar felicidad Pero un día mi mente una voz me decía Yo te amé tanto y tanto que por ti di mi vida Y hoy me encontrarás la salvación Yo te amé tanto y tanto que por ti di mi vida Y hoy me encontrarás la salvación Ya no más las cadenas que mi alma acaban Ya no más las heridas, no más las tristezas En mi roto corazón no quiero nada en mi vida Jesús me ha dado libertad Él me ha dado salvación Yo he recibido su perdón Y un hombre nuevo yo soy Un hombre nuevo 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 soy Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te damos gloria Te damos alabanza Porque soy un hombre nuevo en ti Señor Porque somos hombres nuevos en ti Señor Gracias por esa sangre Que nos redimió de nuestros pecados Gracias por ver el video